Aaaaaaah. Esto es malo, muy malo. Mi fiesta de Navidad será en solo 8 horas, y no tengo nada, literalmente. Cagar en bolsas, afeitarse con ramas filosas, y orinar en el río del cual también tomo agua, puede ser soportable para mí, pero no soportable para mis amigos. De alguna u otra manera tengo que conseguir materiales para la fiesta. Creo que ya sé qué hacer. Ya se acerca Navidad, por fin podré comprar una motosierra nueva, esta está más vieja y sucia que yo. Hola señor Lederface. Hola pelado de Forney. Al menos yo no cubro mi máscara con prepucio de otros hombres. El material que yo use para hacer mi máscara es mi problema. Necesito que me prestes tu motosierra para talar un árbol para usarlo como árbol de Navidad. ¿Talar un árbol? Pero si yo soy el protector del bosque, primero tendrás que pasar por mí. Por favor, haré lo que tú quieras. Ya veo. Entonces, quiero que me consigas el número de aquella mujer de allá. Por alguna razón, cada vez que me acerco, se saca una selfie conmigo y luego me ignora. ¿Conseguir el número de una mujer? Puedo con esa tarea. Hola mamasita, estás de suerte hoy, el hombre más hermoso del mundo se ha fijado en ti. Seguro está emocionada. No sé qué voy a hacer. Ya sé. Ese es el número. Muchas gracias. Toma mi motosierra. Es hora de llamarla. Hola guapa. Hola mi amor, no sé quién eres, pero tu voz suena muy masculina. Estoy solo en casa, trae látigos y cuerdas para amarrarme en la cama papi. Bien, ¿qué tan difícil puede ser cortar un árbol? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estás en el hospital. Cortaste tan mal un árbol que dicho árbol entró en tu recto anal y estuvo ahí por tres horas. Ah, y la motosierra también. Tuvimos que hacerte una cirugía. Muchas gracias. Bueno, a ver tu seguro médico. Métanle el árbol y la motosierra en el culo otra vez. Perfecto, mejor árbol imposible. Bien, ahora debo conseguir comida. Solo yo puedo estar dos meses sin comer, ellos no. Hola pelado deforme, ¿qué quieres? Joder, ¿por qué todos me dicen así? Bueno, necesito que me prestes comida. Bueno, pero solo si le hablas a mi ex y le dices que deje de acosarme. Hecho. Hola querida, soy yo, Jason, sin máscara, y necesito hablar contigo. ¡Qué feo! Ya lo hice. Gracias hermano, te llevaré la comida a tu casa. Hermano, creo que estamos per vivos. Si no lo dices no lo sé, pelotudo. Gracias por la comida, se los pagaré algún día. Qué mal que olía ese tipo. Muy bien, es hora de llevarle la comida a ese tipo, me cae bien. Solo espero que no me busque otra vez, su cara me da miedo. Hola. Ya le dije a todos que eres horrible, y se hizo tendencia. Y seguiré diciéndolo a mis amigos. No lo puedo creer, ese men es un capo, mira toda esta comida suculenta. Bueno, ahora debo conseguir un parlante, no se puede hacer una fiesta sin cumbia villera y vallenato. Hola, necesito que me prestes un parlante. Hola pelado deforme, aquí tengo uno. Mierda ya dejen de decirme eso. Señor lagarto, ese parlante se ve muy... ...radiactivo. No es radiactivo pendejo, solo propaga energía en forma de ondas electromagnéticas y partículas subatónicas... ...la cual es capaz de ionizar la materia, extrayendo los electrones del átomo. Además, mira, este soy yo comprando este parlante hace un año, y sigo igual de guapo. Genial, mientras no sea radiactivo, me lo llevo. ¿Qué quieres a cambio? Nada, feliz navidad. Gracias. Pelado deforme. Hijo de puta. Hola calvito con la cara no muy bien formada. Ah, así sí. ¿Qué quieres? Necesito que me prestes ese baño portátil, es que mis amigos no están acostumbrados a orinar en los pozos con agua potable, la cual bebe la gente de este pueblo. Bueno, pero a cambio necesito que llames a cierta compañía, que no deja de fastidiarme tratando de venderme cosas. Está bien. De todos modos, se me acabó la batería. Dejen en paz a mi amiga Samara, pendejos, o iré a cagarme en el escritorio de su jefe. Gracias, peladito. Bien, es hora de orinar en el pozo de agua potable. Oye, así es como me... ¿No le gustaría comprar un vibrador con un máximo de 800 watts con activación del hurricante automático? Bueno. Genial, ya tengo un baño. Bien, hora de jalarse el ganso encima de la mesa de un restaurante. Así que este pelado piensa que puede jodernos así. Vamos chicos, es hora de dar una lección. Que sea rápido, un pedido importante me está llegando. Aquí no hay suficiente radiación. Marulete, avisa a los demás que ya no hay fiesta. ¿Qué? ¿Qué pasó hermano? Hermano, ¿estás triste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? CJ, necesito que vengas, avisa a los otros. Hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que hacer. No, no puedo creerlo. Pero todo está aquí, es imposible. ¿Acaso todo fue un sueño? No fue un sueño hermano. No puedo creerlo. Gracias amigos, en serio, muchas gracias. De nada gilipollas. Pero deja de hacer tratos con mitos del bosque joder. Más te vale que hagas una gran fiesta tío, porque no fue fácil conseguir todo esto otra vez. Ere guacho, tenés que poner cumbia mío. Destruí una corporación entera, tu fiesta debe valer la pena. Aunque igual lo hubiera hecho. Que comience la fiesta. ¡Gracias! Oye gilipollas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a ti hermano! Hemos dejado un regalo debajo del árbol, de parte de todos, para ti. No, yo quería un auto nuevo, idiotas. Mal agradecido de mierda, pedazo de hijo de perra. ¡Feliz Navidad a ti hermano! ¡Feliz Navidad a ti hermano! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.